Con extrema reserva se manejan las acciones de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales del 2022 por un supuesto fraude, que tan solo en cuatro meses ha gastado cerca de 150.000 soles en personal y temas administrativos. El 97% del dinero destinado a dicho grupo de trabajo, presidido por el congresista Jorge Montoya, se ha utilizado en pagar a dos asesores y dos técnicos contratados en octubre del año pasado. Según un informe elaborado por el área administrativa del Parlamento, al que la República tuvo acceso, hasta enero último se les abonó un total de 144.194 soles. Fueron contratados como asesores de nivel 2, Roca Augusto Bravo Belsatúa y Andrés Eduardo Salas Yaen, y como técnicos a Daniel Ernesto Rodríguez Sánchez y Federico Guillermo Muñiz Salmón. Tres de ellos continúan laborando en el grupo encargado de investigar el presunto fraude electoral denunciado por la oposición por no haber ganado su candidata. Bravo Belsatúa y Rodríguez Sánchez trabajaron en la Comisión Lava Jato, que presidió la entonces fujimorista Rosa Bartra, y que emitió un informe final que decidió no acusar al presidente Alan García y a la leereza de Fuerza Popular Keiko Fujimori. En tanto, Salas Yaen es almirante de la Marina y militante activo de Renovación Popular, partido al cual pertenece el presidente de la Comisión. Según el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, se afilió al partido que lidera Rafael López Aliaga en noviembre último. Sin embargo, simpatizan con dicha agrupación desde antes de la primera vuelta de las elecciones generales del año pasado. Mientras que Muñiz Salmón figura en la lista de aportantes de Fuerza Popular, por lo que fue incluido como testigo en la investigación por presunto lavado de activos que le siga Keiko Fujimori. Él trabajó en la comisión solo cinco días. Consultado al respecto, el congresista Montoya omitió este antecedente, y más bien dijo que era muy productivo, pero dejó de trabajar porque ya no necesitaban su asesoramiento. Desestimó que las contrataciones hayan sido dirigidas, y afirmó que los eligieron, tomando en cuenta quiénes eran los que tenían más experiencia en ese tipo de comisiones, porque el tiempo es corto y nadie puede ir a aprender. Además de los dos asesores y dos técnicos previstos para la comisión, también colaboraban con ellos personal de planta adicional. En la primera sesión y una de las pocas transmitidas en vivo, realizada el 19 de octubre del año pasado, juramentaron nueve trabajadores, de los cuales solo dos eran asesores, esto parte de los congresistas miembros del grupo de trabajo. En cuanto al gasto realizado hasta el momento, por conceptos de útiles y bienes adquiridos, se reporta 4.283 soles. De esa cantidad, 3.100 soles se destinó a la compra de dos escritorios de melamine NL, entregados al congresista Montoya. El presidente de la comisión hace vera que tienen avanzado ya el 70% del trabajo que se han propuesto, sin embargo, todo se guarda en estricto silencio. De acuerdo con la página web del Congreso, el grupo ha tenido 12 sesiones, de las cuales nueve han sido reservadas y ni siquiera han informado los nombres de todos a quienes han citado. Solo figuran dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pero no mencionan, por ejemplo, al jefe de dicha entidad, Piero Corbetto, quien contó a la República que ya ha concurrido a la comisión. Además, figura la jefa del Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, Carmen Velarde. Y eso es todo. En la agenda del resto de sesiones, figura que son reservadas o que hay una mesa de trabajo sin dar mayor información, pues declaró Jorge Montoya a la República lo siguiente. Tenemos que terminar el proceso para dar nuestro informe porque la comisión es de carácter reservado. No damos información a nadie durante el desarrollo para evitar que se trajiverse lo que queremos decir. Si quisiéramos hacer un escándalo público-político, lo hubiéramos hecho desde el primer día, de igual forma asegurando que el informe se va a publicar y ahí va a ser la verdad. Fuentes de la comisión afirmaron que uno de los motivos por los que prefirieron no transmitir en directo las entrevistas es para evitar que la opinión pública note los intereses parciales de alguno de sus miembros y el desconocimiento de la norma electoral. Por lo que mencionan, los invitados tuvieron que explicar los procesos electorales que están regulados por la ley y las reformas que se hicieron. Por eso es tan importante que se hagan públicos los videos. ¿Y tú, qué opinas de lo más de 150 mil soles que gasta el grupo que investiga el supuesto fraude electoral? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!